Así llegaba al aeropuerto de Santiago, pero no se trataba de un avión común y corriente, sino que esta era una aeronave perteneciente a la NASA. Pero ¿qué hace un avión de la NASA en nuestro país? ¿A qué se debe su visita? ¿De qué se trata todo esto? Bueno, ponga mucha atención, que la historia que estamos por contarle es sumamente interesante. Sofía es un telescopio muy especial, ya lo podemos ver, pero no es un telescopio típico porque no observa en luz visible, observa en luz infrarroja y en el infrarrojo, bueno, por un lado las observaciones son muy difíciles y no imposibles desde la Tierra, por eso es necesario poner el telescopio en camino al espacio en este avión y cubre un espacio en el espectro electromagnético que no se podría observar de otra manera. El Observatorio Estratosférico para la Astronomía Infrarroja de la NASA, o más conocida como SOFIA, por sus siglas en inglés, es, en simples palabras, un telescopio a bordo de un avión modificado. Se trata del telescopio aéreo más grande del planeta y sí, actualmente se encuentra en nuestro país. Sin embargo, que las lecciones que pudieron aprender de esta estadía es que los cielos desde Chile son muy accesibles, que se puede operar SOFIA desde territorio chileno. Ya le vamos a contar a qué se debe el viaje del observatorio SOFIA a nuestro país. Primero es necesario explicarle cómo funciona este telescopio aéreo. Se trata de una gran tecnología por parte de la NASA, un avión que puede alcanzar los 13.000 metros de altura en vuelo y que se despliega por sobre el 99% de la atmósfera terrestre que bloquea los rayos infrarrojos, lo cual le permite observar el sistema solar de formas que sería imposible hacerlo con telescopios terrestres. Esta es la primera visita de SOFIA a Sudamérica y lo hace precisamente en Chile para que entienda la importancia de este telescopio aéreo, el más grande del mundo. Debe saber que el año pasado SOFIA descubrió agua en una zona de la superficie lunar, uno de los mayores descubrimientos del último tiempo. Pero el 18 de marzo SOFIA llegó a Chile con una importante misión. Realizará ocho vuelos científicos con el objetivo de observar principalmente la gran y la pequeña nube de Magallanes, las dos galaxias más cercanas a la Vía Láctea. Y que según diversos estudios, terminarán fusionándose con nuestra galaxia en varios miles de millones de años. Ya que estas galaxias se encuentran tan cercanas a la nuestra, SOFIA podrá observarlas en gran detalle para la astronomía. Esto es de suma importancia, ya que así los científicos podrán entender de mejor manera, por ejemplo, cómo fue que se formaron las estrellas en el universo primitivo. SOFIA cuenta con seis instrumentos, o sea, además del telescopio, seis instrumentos distintos que en conjunto cubren todo el espectro infrarrojo. Y no solo eso, este telescopio aéreo también observará restos de supernovas. En fin, una importante misión de la NASA en nuestro país. El telescopio aéreo más grande del mundo se encuentra en Chile y desde esta parte del mundo se realizarán vuelos científicos que podrían concluir en grandes avances para la ciencia a nivel mundial.